El fotógrafo cruceño Willy Kenning ha retratado a los paisajes más impresionantes de nuestro país. Hoy ha cruzado el límite de los 50 años de vida y ha decidido hacer maletas hacia un nuevo destino. En Indonesia, un grupo de adolescentes musulmanas ha decidido dar vida a un grupo de rock como una forma de expresarse por los derechos de la mujer. Este y otros temas de la revista Escape de este fin de semana. En La Razón.